Sí, mañana a las 20 horas vamos a realizar una charla informativa. Estamos invitando a todos los vecinos que estén interesados en este tema. Va a venir gente de Río Cuarto, va a venir personal de la Comisión Municipal de la Memoria que ya estuvieron en días anteriores con otra charla vinculada con derechos humanos. Pero en esta ocasión vienen a compartirnos su experiencia sobre la creación de un registro de detenciones por contravención vinculadas con este famoso, como decís vos, tristemente, célebre código de faltas o de contravenciones. Este código es un código que las últimas modificaciones que ha sufrido han sido en épocas de dictadura, tiene una fuerte impronta represiva y se está dando una discusión de los distintos códigos de faltas que amparan a las provincias, a las fuerzas de seguridad para actuar, respecto de lo que sirven, para qué sirven, cuál es el fundamento que tienen. Hay distintas posturas, algunos quieren la derogación total, hay otros que plantean la modificación de algunos artículos. Nosotros creemos que hay que dar una discusión profunda respecto de cuál es la función que tiene este código de faltas, cuáles son los roles que debería tener la policía y cuáles son los alcances que tiene la fuerza de seguridad. Porque, evidentemente, no es un código constitucional en el momento en que la misma fuerza policial, el comisario, que es la figura máxima en este caso, y no estoy hablando de ningún comisario en particular, sino que es lo que ampara este código, permite que los comisarios actúen como juez y parte. Parte de la detención y como jueces capaces de determinar una pena, en este caso, una sanción, una causa de abren una instancia en un marco que no les corresponde, y sin siquiera abrirlo o por lo menos informar a la justicia, porque el que coloca la sentencia, que quede en suspenso o no, es el comisario cuando es solamente parte de la detención, debería ser, y debería actuar la justicia. Entonces, ya de por sí, esta situación es irregular. Y sumado que en el accionar concreto de las fuerzas policiales, esto produce constantes hostigamientos a muchos pibes en los barrios, exclusión, profunda exclusión, porque a la hora de ser detenidos, muchos de estos chicos, digo chicos porque en su mayoría son jóvenes. El último informe, arrojado creo que en el 2009 por la legislatura, si mal no recuerdo, daba un porcentaje, creo que hasta 95% de hombres en la totalidad de detenidos y rondaban entre 18 y 35 años, y de los actores más humildes por lo general. Y sabemos que esa es una edad en donde son sosten de familia, porque tienen hijos chicos, porque necesitan llevar el dinero a su casa, y la modalidad por lo general que se utiliza es la de ser detenidos del fin de semana, y luego son liberados el lunes al mediodía. Eso hace que te dejen sin trabajo, o si vas a solicitar un trabajo, cuando tenés que pedir el certificado de buena conducta, te aparece el antecedente de esta pena, que es una contravención, no es un delito, aparece a la par de cualquier delito. Y eso genera exclusión, porque ya quedás excluido de la posibilidad de trabajar en blanco, con aportes, con obra social. En los pueblos sabemos que es muy difícil, y las marcas sociales son muy fuertes, el estigma que genera que te detengan, que te demoren, y la gente dice, bueno, ¿qué pasó con ese chico? ¿Lo detuvieron? No, no le voy a dar trabajo por las dudas. Entonces, este accionar sistemático que lleva adelante la policía, y que muchas veces niega las estadísticas de este tipo de detenciones, es preocupante y genera un impacto sumamente negativo en la sociedad.